Cómo ver si tu cuenta está asociada antes de la actualización 5.1 de MK Mobile. Como ya sabrán, en la página de Facebook de MK Mobile, publicó que hoy 4 de octubre va a haber un mantenimiento para la próxima actualización, pero lo que llamó mucho la atención a los jugadores, y me incluyó XD, es que en la publicación, dice que nos aseguremos que nuestro MK Mobile esté asociado o conectado a una cuenta Warnes Brosplay antes de la actualización, pero algunos se quedaron confundidos porque no sabían a qué se refería MK Mobile con esto, así que yo les vengo a enseñar, cómo verificar si su cuenta está asociada, y sin más nada que decir, comencemos. Lo primero que tienen que hacer, es estar dentro del juego, después se tienen que ir a su perfil, ya que estén ahí, le dan donde dice cambiar cuenta, ya que estemos ahí, le damos donde dice regístrate utilizando tu correo electrónico, y cuando estemos ahí, colocamos nuestro correo electrónico con el que hayamos vinculado a MK Mobile, y después colocamos nuestra contraseña, luego de hacer todo esto, le damos en siguiente, y nos aparecerá esto, pero simplemente le damos en siguiente ya que no es nada importante, y para finalizar, le damos en crear una cuenta, y si nos aparece este cartel, es porque nuestra cuenta ya está asociada, pero si recién estamos creando una cuenta de Warnes Brosplay, no nos aparecerá ese cartel y se nos creará nuestra cuenta sin problema ya asociada. Importante, si no tienes tu cuenta asociada, podrías perder todos tus datos del juego, en pocas palabras, perderás absolutamente todo tu progreso, así que si no tienes tu cuenta asociada a Warnes Brosplay, ve a asociar tu cuenta ya mismo antes de que llegue el mantenimiento, porque una vez que ya llegue, no podrás hacer nada y lamentablemente habrás perdido tu cuenta. Bueno mis panitas este fue mi pequeño tutorial, si les gustó dejen su me gusta y suscríbanse a mi canal, si no lo están para no perderse ningún vídeo mío, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho.